Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A consecuencia de esta realidad que ha sido una realidad que no está tan lejana en el tiempo se genera lo que yo llamo el paradigma tradicional en el paradigma tradicional además se ha ido evolucionando y ahora llegamos a un punto donde muchas veces se confunde información con conocimiento es decir la gente cree que va a un curso donde realmente lo que tienes acceso es una información pero piensa que aquí hay un conocimiento lo cual generalmente no es cierto de acuerdo con esta identificación entre información y conocimiento hablamos del mito de la caja vacía y esto se ve mucho en los colegios los niños son cajas vacías y van allí a que se la llena el profesor esta creencia viene del hecho de pensar que conocimiento es transcribible entonces estamos en lo que son el modelo antiguo donde se enseña hay alguien que tiene conocimiento y se lo enseña a alguien que no tiene conocimiento otro rasgo característico y que veremos que además es diferente de lo que es lo que ocurre en el nuevo paradigma es que el aprendizaje es un evento si hablamos a nivel ya basado con lo que es la formación académica a nivel de formación para profesionales pues el curso, el tradicional curso es decir, no hay nada antes hay un curso de uno, dos, varios días y generalmente hay poco o nada después un evento aislado en el tiempo además, el interés es algo extrínseco para aprender es decir, la mayoría de la gente y esto yo lo he podido ver en mi experiencia como responsable de formación en ACP hace años la gente va a los cursos por currículum por romper la rutina un par de días porque se lo ha dicho su jefe para mejorar su evaluación de no sé qué pero generalmente el aprender por aprender no suele ser el principal motivador no digo bueno, este hay de alguna manera pero no suele ser el principal motivador con lo cual, como no hay un interés generalmente dicho por el hecho de aprender pues la motivación es baja por eso también no hay nada antes y no hay nada después tú vas allí a pasar un par de días y luego pues... ¿qué pasa? pues que lógicamente los resultados del modelo tradicional a día de hoy estamos dejando de aprender y aprovechar muchísimos recursos que podríamos estar aprovechando ¿qué ha ocurrido en esa imagen que os estaba contando hace unos minutos de hace unos años? pues la información que antes era difícil de acceder ahora es algo que habitualmente ubico por lo menos en los que se han ido desarrollando a cualquier sitio o en un móvil como nos está viendo esta mañana puedes acceder a cualquier información y según vayan llegando cosas con una realidad aumentada pues esto estará todavía mucho más profundo además en contraste con esa estabilidad que comentábamos antes ahora está en constante cambio contaba Ricardo que la gente cuando sale de la universidad lo que ha visto dos años antes pues buena parte de ellos ya sabe dar su vida con lo cual ante estos cambios el valor ya no está en acumular sino más bien en sintetizar y en relación a la información y ya no es importante saber ahora lo que realmente es importante es saber hacer es decir, saber utilizar esa información con fines ¿Qué pasa con el conocimiento? Bueno, pues la buena y la mala noticia es que el conocimiento no ha cambiado se sigue adquiriendo como siempre haciendo las cosas a pesar de que en este paradigma tradicional de la formación tendamos en ocasiones a confundir ambas cosas me vais a permitir aquí hacer una breve pausa y os voy a contar una experiencia real una experiencia en HP alrededor de Linux estoy hablando ya cerca de una década y era el momento en que las grandes empresas en España estaban dejando de utilizar sistemas Linux tradicionales como HP UX o Solaris cosas de estas y empezaban a usar Linux no se estaba poniendo de nada entonces empresas como HP HP Servicios pues decidió formar a un grupo de ingenieros de software para que eran capaces de instalar, reparar, etc. en Linux y me pidieron que organizara un curso de certificación en completo en Red Hat Linux había 12 plazas el curso de certificación era una semana de lunes o viernes costaba de 4 días de clase intensivas y el último día era todo un día de examen de examen con un ordenador pegándote ahí a instalar el Linux y a repararlo el precio en aquella época pues era prohibitivo y entonces bueno el criterio que se utilizó al asignar las 12 plazas lo primero que se hizo fue pedir a los responsables de los distintos equipos del área de soporte de software que nombraran a los candidatos pues bueno los criterios fueron un poco los managers de los distintos departamentos eligieron a la una o dos personas que debía de ir de cada área y estaba segmentado por sectores de industria industria, banca, telecomunicaciones pues típicamente había uno o dos ingenieros de cada clase total que con eso llenamos 11 de las 12 plazas y la plaza que sobró pues se ofertó públicamente al resto de la comunidad de ingenieros de software y se apuntó una persona que según me explico pues le gustaba mucho y había hecho ya sus pinitos en casa y tenía realmente interés por aprender hicimos el curso llegó el viernes el día del examen de certificación y cuando al final del día viene la profesora a dar menos resultados yo con estupor después del dinero gastado veo que ha aprobado la certificación una persona podéis adivinar quién es el que aprobó la certificación fue el que no había sido propuesto entonces claro yo ya hablé con esta persona ¿qué le diferencia? esta persona ya tenía montado un linux que se había puesto en su casa todos los días a salir de las clases iba corriendo a su casa a probar lo que había ya estaba viendo en la parte de teoría entonces claro la capacidad de aprender de este hombre en esos cuatro días comparada con el resto que estaban allí un poco porque les habían nominado pues no tenía nada que ver luego pasado el tiempo pues prácticamente todos los demás también se certificaron pero ¿qué nos dice este caso real? lo primero que nos dice es que en el nuevo paradigma que yo creo que es al que vamos el interés por el aprendizaje debe ser algo es decir si queremos realmente que se produzca aprendizaje la gente tiene que tener interés para aprender ¿por qué? porque como veíamos antes si hay interés habrá motivación como dice mi amigo Alfonso Alcántara estar motivado es tener un motivo entonces si tú quieres aprender porque te interesa la materia pues realmente estar motivado es un motivo para aprender en este nuevo paradigma ya no se enseña o sea aquí lo que queda claro porque la profesora era la misma para los doce es que el que tiene interés aprende y el que no no aprende luego ya al margen del ejemplo en el nuevo paradigma la información al no ser ni estática ni valiosa ni difícil de acceder es una cosa que está en constante cambio se comparta poseer o asesorar información exclusiva no aporta ningún valor porque se va a quedar obsoleta en breve entonces lo que tiene sentido es compartirla es la manera de tenerla viva y que tenga algún valor luego separando lo que es información de lo que es conocimiento igual que la información se comparte conocimiento se co-crea que significa que al compartir y conversar alrededor de información estamos generando conocimiento esto es una cosa que veremos ahora al hablar de las redes claramente en este nuevo paradigma otro cambio importante es que el aprendizaje ya no es o no debería ser un proceso debería ser perdona un evento debería ser un proceso ¿qué significa eso? debe haber un trabajo previo a lo que es la formación en aula o el evento en aula que además ahora es posible porque hay un interés cuando hay un interés eso casi sucede de forma espontánea como hay un lo que veíamos en el caso de este chico este chico ya tenía un interés para aprender en linux ya había estado intentando aprender en linux y eso cambia radicalmente el nivel de aprovechamiento de la formación en aula pero además tiene que haber también un después no solamente el evento en el aula sino como veis ahí en las gráficas la de arriba pues es un poco lo que sería el interés o la actividad en el aprendizaje en el proceso tradicional tenemos prácticamente nada antes un pico y luego decrece muy rápidamente y en el ejemplo de abajo pues veis que hay un interés creciente que coincide digamos el punto ácido con lo que sería la formación en el aula pero ese interés decae muy lentamente a lo largo del tiempo de hecho se podría mantener estable bastante podemos podemos de acuerdo con este cambio de evento a proceso podríamos hablar de una nueva secuencia de aprendizaje también se ha comentado por aquí esta mañana sobre la importancia de explorar y cuando tenemos un interés por aprender lógicamente aparece un impulso de vamos a ver que hay vamos a explorar esto es lo que debe ocurrir en las primeras fases previas a lo que pudiera ser la formación en aula una vez que hemos explorado que hemos encontrado unos primeros matemáticos el siguiente paso sería compartir poner en común con otras personas que tienen ese mismo interés veremos que el interés es un elemento clave cuando hablamos también de redes es decir es el pegamento aquí el siguiente paso en la nueva secuencia de aprendizaje debe ser conversar conversar entendido como una fase digamos divergente dentro del proceso donde la idea es generar cuanta más información debate posibilidades alternativas posibles mejor la otra arcada de la moneda es sintetizar es decir si decíamos que conversar es la parte divergente del proceso sintetizar es la parte convergente es decir de todo eso que hemos estado conversando con que nos quedamos lo que decíamos antes de que el valor no estaba en acumular todo eso sobre lo que hemos conversado sino en sintetizar la parte de sintetizar es con que nos quedamos de toda esa materia y la última fase o etapa de la nueva secuencia de aprendizaje sería sedimentar es decir eso con lo que nos quedamos lo dejamos reposar y en algunos casos acabará ahí en otros casos ese sedimento será el punto de partida para empezar nuevamente con el CIF breve espacio ahora para explicaros de donde viene lo de no formación red CA la red de consultorías pesanas es un grupo de profesionales bueno que defiende formas alternativas de practicar la consultoría si tenéis interés tenéis más información en esta url y la expresión no formación pues se generó en este grupo ¿no? en una de las de las reuniones bueno pues estuvimos reflexionando sobre muchas veces paradójicamente las conversaciones más cultíferas o más interesantes tienen tiempo y tienen lugar en lo que se suele conocer como tiempos muertos entonces empezamos a llamarlos jocosamente los tiempos no tan muertos en el sentido de que al final parecía eran incluso más fructíferos que los que los tiempos oficialmente destinados a producir conocimiento o a compartir y por extensión en en la última reunión de este grupo pues decidimos hablar de la no formación un poco de un guiño a todo lo que no es la formación tradicional forma oficial a lo que puede ser todo el aprendizaje de ahí viene no formación en este grupo de RCA bueno uno de los objetivos del grupo es precisamente somos una unidad de práctica es decir tenemos una serie de intereses comunes y nos gusta poner en común pues una serie de experiencias lo que hicimos en Girona en la pasada primavera pues fue precisamente aplicar esta nueva secuencia de aprendizaje alguien propuso un tema si queréis los detalles pues tenéis ahí arriba también la url donde está colgado puesto el material que era básicamente formación de competencias directivas entonces en las semanas previas al evento las personas que íbamos a participar pues estuvimos haciendo propuestas de qué presentaciones íbamos a hacer de qué temas íbamos a tratar bueno pues íbamos recibiendo feedback que nos iba haciendo modificar pues un poco el planteamiento inicial y la idea era trabajar en qué podríamos definir como buen hacer formativo un poco en este nuevo paradigma entonces aquí lo que hicimos fue aplicar la nueva metodología que os está diciendo la nueva secuencia de aprendizaje el primer día lo que hicimos fueron los participantes en un formato muy ligero de 15-20 minutos exponer un tema al resto del grupo y básicamente con eso llegamos en la primera jornada y el segundo día lo que estuvimos haciendo fue conversar y poner en común en la primera mitad de la jornada todo lo presentado el día anterior y en la segunda mitad una síntesis de lo que podría ser un resumen de aquellos dos días que nos valiera a cada una de las personas que hayamos ido allí a título individual o sea que si veis es un poco la parte de compartir conversar sintetizar al final las conclusiones a las que llegamos sobre lo que serían los principales elementos que caracterizan el volaje informativo fueron tres por una parte los vamos a ir viendo en detalle por una parte deben de ser fiel a unos principios por otro lado debe conseguir provocar provocar fundamentalmente con la facilidad de mantener ese interés que ya existe de forma inicial y co-crear conocimiento esos serían un poco los tres ingredientes de un buen hacer formativo vamos a ir viendo nosotros cuando hablamos de principios hablamos en primer lugar de simplicidad nosotros pensamos que tenemos que intentar eliminar todo lo que puede ser ornamental en el paradigma tradicional hay un cierto abuso de expresiones complicadas para hacer que las cosas parezcan las cosas más difíciles de lo que son pues aquí simplicidad sería justo lo contrario intentar expresarnos en un lenguaje lo más sencilla y asequible posible también rigor metodológico rigor metodológico a la hora de llevar a cabo la actividad formativa y a la hora de especificar con claridad los objetivos y asegurarnos de que se van a conseguir creemos que es esencial una conversación previa tenemos que en el nuevo paradigma del aprendizaje la conversación previa es fundamental también pensamos que hay que escuchar para diseñar versus el modelo antiguo donde teníamos un formador que era la persona que monopolizaba la mayor parte de una conversación generalmente interaccional pensamos que hay que invertir los papeles pensamos que el papel del formador por utilizar la terminología antigua debería cambiar radicalmente y pasar mucho más a escuchar que a hablar y por último pensamos que es esencial un seguimiento es decir ahora mismo y esto es un tema que yo me encontré frecuentemente en la actividad de responsable de formación no somos capaces de medir el retorno o el aprendizaje real que tiene lugar hasta ahora no hemos sido nos ha costado mucho en el esquema tradicional del evento pues al final no hay seguimiento porque es un evento aquí deberíamos ser capaces de en esa fase posterior al evento formativo medir toda la actividad que continúa cuando hablamos de provocar hablamos fundamentalmente de dos aspectos por un lado divertir nuevamente decimos que hay un interés vamos a mantenerlo ¿cómo conseguimos divertir? en primer lugar aprender riendo esto lo decía antes que en el paradigma tradicional pues suena como una incongruencia está demostrado y habéis oído mucho sobre este tema que aprender riendo es muchísimo más eficaz que no hacerlo así por otra parte creemos que es importante plantear retos ilusionales creemos que el responsable o la persona que coordina la actividad formativa tiene de alguna manera que sacar a reducir esos retos que no son sino el interés que lleva a los individuos a aprender y por último para divertir entendemos que lo que hay que hacer es generar espacios en los que los participantes en la actividad formativa puedan imaginar la segunda la segunda componente de provocar es inquietar es decir no forzar impulsar a la gente un poco a salir de la caja a romper las ideas preconcebidas y hacer uso intensivo de la pregunta comentábamos antes sobre la el sistema basado en dar muchas respuestas y también nuevamente lo que hay que hacer es ir a plantear muchas más preguntas y el objetivo es que las personas sean inquietas más que expertas no la nueva formación no debe pretender en nuestra opinión dar originar expertos sino gente inquieta con curiosidad permanente por seguir aprendiendo y de acuerdo con con esta prioridad por ser inquieto más que por que por ser experto pensamos que es más importante el método que la herramienta la herramienta lo estamos viendo está cambiando constantemente lo más importante es que quede claro el método el concepto eso perturbará el tercer elemento si recordáis era el de cocrear entonces en cocrear vemos hay cinco elementos por un lado los vamos a ir viendo uno a uno por una parte está gestionado el conocimiento existente en la red por otro lado crear espacios aprender haciendo facilitar y luego todo esto que me estaba diciendo en red vamos a ir viéndolo uno a uno gestionar conocimiento existente cuando gestionamos el conocimiento existente hay que partir de la base de conocimiento es un activo es un activo que tiene cada uno de los integrantes de la red y que vamos a compartir uso red os explicaré como alternativa a grupo o a equipo o sea en red no es ni grupo ni equipo es otra cosa y ahora lo veremos cada uno de los integrantes de la red tiene un conocimiento que tiene que compartir con un activo igual que compartimos lo que sabemos es muy útil compartir lo que no sabemos es decir lo que llamamos nosotros documentar la ignorancia colectiva favorece mucho también el aprendizaje que no sabemos que deberíamos saber para dirigirnos hacia ahí creemos que hay que ofrecer marcos conceptuales que significa esto proponer modelos metáforas lo que veíamos antes de ayudar a la gente a salir de la caja a pensar de forma creativa entonces de acuerdo con el concepto de dar más preguntas de hacer más preguntas que dar respuestas sería ofrecer sugerir marcos conceptuales que puedan facilitar que en definitiva aflore el conocimiento táctico eso que a la gente le cuesta trabajo explicar cuando dices a alguien oye tú cómo haces tal guiso dice no sé yo cada vez lo hago de una manera entonces ese yo cada vez lo hago de una manera es el conocimiento táctico que va más allá de la receta del guiso para todo esto es muy útil y de esto hemos tenido muchos ejemplos esta mañana el uso de herramientas tácticas para gestionar el conocimiento del sistema segundo elemento era crear espacios nuevamente son espacios con una característica especial son espacios para pensar juntos pero no revueltos decidiendo para autonomía es decir las personas que integran una red son nodos independientes y lo que les mantiene en un momento de una red es ese interés común alrededor de aprender de una materia determinada la idea es generar espacios físicos o virtuales en el que se pueda trabajar juntos pero no en común y ahora explicaré un poco porque esta esta insistencia en mantener la autonomía y el trabajar juntos pero no revueltos nosotros pensamos que en un estado ideal habría que hablar más de no quiero formación quiero espacio es decir entender la formación como una oportunidad de aprendizaje en lugar de una actividad formal limitada en el tiempo limitada en el espacio un espacio físico o virtual donde se puede producir el aprendizaje en cuanto al papel del formador tradicional creemos que el formador es una palabra que debería de entrar en la obsolescencia lo antes posible pensamos que es mejor un facilitador creemos además que el facilitador debe ser una persona que lo único que sepa realmente es de personas es una persona no debe ser experto en nada debe ser un experto en interactuar como personas y hacer posible en hacer que las personas que están reunidas en ese momento den lo mejor de sí mismas creemos que entre los papeles del facilitador está el ayudar a los integrantes de la red a identificar objetivos qué objetivos que queremos eh obtener al final de este proceso eh o de cada una de las fases del proceso de aprendizaje que queremos obtener antes de lo que sería la formación en aula o el evento en aula que queremos en ese momento y que queremos seguir obteniendo a posteriori creemos también que eh una de sus misiones es crear conciencia ¿qué significa crear conciencia? significa que los integrantes de la red se den cuenta de las oportunidades que hay las posibilidades los recursos de los que disponen cuando hablábamos antes de documentar la ignorancia conectiva hacer aprobar el conocimiento tácito todo eso es crear conciencia lo primero para compartir es que todo ese conocimiento que está en los elementos individuales de la red salga a relucir y ese es el trabajo del facilitador ayudar a que ese proceso tenga lugar empoderar estamos relacionados con lo de antes eh empoderar es un poco que la gente eh se lance venza la timidez los miedos y eh de alguna manera sería infundirles confianza en ellos mismos para eh aportar sin miedo e implicarse sin miedo en el proceso de aprendizaje dentro de esa red en resumidas cuentas entendemos que el facilitador debería pasar a ser algo así como los catalizadores en las razones químicas los catalizadores están pero no intervienen lo único que hacen es que la velocidad o la eficiencia de la de la reacción química sea mejor pero el catalizador no interviene en lo que es la reacción química creemos que un facilitador debería jugar un papel un parecido en lo que son los procesos de aprendizaje en realidad y por último eh creemos que hay que ejercer la responsabilidad es decir creemos que al final eh el verdadero añadido de todo lo anterior se debe de completar en alcanzar esos resultados eh que habíamos hablado esos objetivos y cuando hablábamos de ese rigor metodológico estamos hablando de esto ¿no? al final se tiene que producir algún tipo de aprendizaje previamente definido por último se está hablando de de la red ¿no? eh dice Eugenio Moliní el autor de la cita eh que la red es la configuración en la que somos plenamente humanos ya que hace posible que encontremos identidad y dirección sin renunciar un áfice a nuestra autonomía la red es la única configuración en la que es posible brillar con luz propia al mismo tiempo que otros también lo hacen lo que se refiere Eugenio con esta cita es a que él dice que estamos enfermos de grupitis y de jerarquitis eh cuando tú eh eh participas en un en un evento de aprendizaje como número de un equipo un grupo eh al final la fuerza de no disentir con el grupo de la aceptación del respaldo del grupo hace que tú no seas tú mismo estás muy condicionada por el grupo la ventaja de la red es que tú no tienes que dar explicaciones a nadie lo único que te une al resto de los integrantes de la red es ese interés por aprender de ese tema ¿no? entonces esto por ejemplo a la suma nivel organizativo pues sería en lugar de que vamos a formar al departamento o a los del perfil X pues sería quien tiene interés por aprender de este tema que puede ser de distintos departamentos de distintos perfiles con ese único nexo en común que es un interés por aprender yo quería acabar mi presentación con un caso real de mi empresa actual donde hemos experimentado algo muy fácil a esto con resultados muy buenos de hecho prácticamente subimos lo que era la formación en el aula y era un programa de desarrollo de alto potencia un programa europeo eh para empezar esto funcionaba por invitación es decir a las personas que se salieron a la organización con alto potencia se les enviaba un email generalmente de su jefe eh del departamento europeo proponiéndole participar en un taller de dos días eh que era digamos el paso inicial al que le parecía bien sin respecto y el que no pues ahí se acababa todo eh la gente que aceptaba participar en este programa iba dos días a un taller de auto desarrollo digamos donde había todo tipo de pruebas había eh juegos de rol eh entrevistas individuales hasta cuando hablábamos actores profesionales eh para hacer dinámicas eh era interesante verlo y había un equipo de observadores cuya única misión era registrar lo que tenía lugar es decir no se hacía ningún tipo de juicio de valor el observador simplemente anotaba lo que veía a ser posible en el momento cuando había un minuto en el que había pasado algo y luego se sentaba a contar a uno de los participantes decía en el minuto tal cuando te ha preguntado le has contestado era como una grabadora viviente entonces el feedback estaba desprovisto de cualquier tipo de opinión o juicio de valor era basado en en al final de estos dos días a cada uno de los participantes se les un par de semanas después se les entregaba un informe donde básicamente pues había un resumen de las competencias observadas eh en todos los niveles donde se consideraban competencias que tenían un nivel satisfactorio y otras donde se entendía que debería trabajar más y nuevamente se le daba la opción es decir te quieres quedar aquí o te quieres embarcar en en un proceso de aprendizaje a dos años ¿no? entonces la gente que se embarcaba en este proceso de aprendizaje lo primero que hacía era buscar otro compañero eh de de ese grupo o de otro grupo eh un buddy eh para para apoyarse el uno al otro durante estos dos años se les obligaba a mantener un learning log o sea que tenían que llevar una especie de cuaderno de bitácora de todo lo que iban aprendiendo y se les pedía que decidieran eh un proyecto de ámbito europeo que quisieran liderar y podía ser cualquier cosa eh segmentación de clientes o un nuevo producto nosotros trabajamos en biotecnología cada uno elegía un tema que le interesaba montaba por invitación una red a nivel europeo de ese tema y durante dos años trabajaba de alguna manera liderando ese proyecto eh en ese área que le interesaba al cabo de los dos años se reunía con el grupo que le había entre comillas evaluado dos años antes y tenía que hacer un resumen en media hora el prohibido powerpoint eh de lo que había sido su experiencia de aprendizaje a lo largo de los dos años y básicamente pues el grupo de observadores iniciales decía si la única que yo había servido para algo o no había hecho nada en los dos años eh bueno puedo decir que aparte de lo que es la aprobación y la satisfacción de la gente que participó pues como organización eh el retener a la gente digamos identificada como de mayor talento eh pues fue un éxito fantástico y además la mayoría de ellos eh digamos promocionaron a posiciones de más alto nivel durante los dos años que duró el programa eh o sea es su programa es decir este programa se hace año a año se hace un nuevo programa que dura dos o sea que se va a sumar lo único que quería decir con esto es que todo este tipo de cosas eh ya se empiezan a hacer incluso en empresas privadas de un cierto tamaño y yo creo que eh desde cualquier punto de vista es un tipo de de aprendizaje muchísimo más rico eh que el que puede tener lugar solamente con elementos tradicionales en algo y esto era era todo claro Muchas gracias gracias a ver mi pregunta es breve es ¿qué pasó con Moodle? es decir es decir si esta sesión de hoy se hubiese realizado hace no sé tres o cuatro años quizás hubiese sido una tecnología o una plataforma que se hubiese influenciado mucho o no no lo sé yo no lo he escuchado entonces esto es sintomático supongo no sé nosotros eh lo que he comentado antes de la presentación realmente no hemos entrado a analizar ningún tipo de de herramientas nos hemos como decía lo importante es la metodología y en el caso de 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 Yo puedo aquí, bueno, unas más preguntas. No es que no exista, ni mucho menos. Las plataformas siguen existiendo y yo creo, tampoco soy muy pro con las plataformas, pero en el caso de Moodle creo que merece que diga que sí, que sigue viva y coliando. Hay versión 2.0, ha potenciado un montón el tema social, la interacción, foros, o sea, realmente integra RSS. Realmente ha avanzado mucho también hacia esta web más abierta. Sí, una pregunta breve, pero que es a la vez una reflexión. El hábito hace el monje. Lo digo porque hasta ahora de la mañana es como que las nuevas tecnologías, y me ha encantado la presentación, estoy fascinada. Como que realmente todo avanza tan rápido que los profesores tendrán que estar como en la cresta de la ola de todas las tecnologías, y realmente es verdad. Pero luego esta última reflexión y esta última ponencia de que realmente el 80% de todo es la actitud que tenemos, no es realmente los conocimientos, sino que el profesor tendrá que ser como un coach o un facilitador del conocimiento. Entonces, ¿cómo encajamos todo esto para poder llegar al resultado final, que es que el usuario, o aprendamos todos? Yo creo que son varias cosas. Por un lado, esta mañana me está viendo los internos personales de aprendizaje, que es un elemento. Yo creo que eso se complementa con lo que yo estaba hablando, que es otro tipo de aprendizaje que quieres más guiado, más en red. Y tú decías que sí, la tecnología, preguntabas si la tecnología genera el hábito. Yo creo que este dolor está más cualquiera que yo para comentar. Yo te diría que sí. Yo creo, de hecho, hay bastante debate, todo esto que hablamos de aprender jugando, se habla un poco de actuar como los virus, ¿no? Y eso poco a poco va generando su propia dinámica. Digo, no soy un área en el que domine mucho, pero lo que voy leyendo en distintos blogs me parece que va por ahí. Entonces, yo en resumen creo que sí, que la tecnología, los valores, estos dos ceros de los que tanto se llaman, al final están hablando un poco como lógica o como consecuencia de determinado tipo de tecnología. ¿Sí? ¿Más interacciones? Hola. Has comentado que lo que genera valores, sobre todo en la información, es el sintetizar y relacionar esa información. Mi primera pregunta es, ¿cómo crees que se adquiere esa competencia? Porque no es una cosa que, si es learning by doing o realmente es una cosa que debemos adquirir a nivel, por ejemplo, en una universidad. Y segundo es, comentar ese conocimiento es un activo compartir. ¿No crees que es mal visto en una sociedad eminentemente competitiva el compartir ese conocimiento? Porque ese conocimiento se asocia a poder, realmente. Voy por partes. Yo creo que es una competencia que se adquiere haciendo, como todas las demás, al final, si la información con la que tú te quedas es irrelevante, no vas a poder hacer nada con ella. Te vas a dar cuenta de que si hubieras seleccionado de manera distinta, posiblemente el resultado hubiera sido distinto. Entonces, sí, claramente es una competencia. No me atrevería a decirte ahora cómo se podría, qué tipo de prácticas en completo habría que hacer para adquirirla, pero es ensayo y error. Al final, yo creo que no hay otra forma. En cuanto a la segunda pregunta, también nuevamente hay estudios o análisis que vienen a demostrar de alguna manera que en contra de lo que puede parecer el abrir la investigación o los análisis a dominio público aceleran la investigación. Es verdad que, por un lado, en un mundo donde tenemos legislaciones de copyright y de copyright intelectual, etc., va contra el paradigma imperante, pero depende un poco de lo que queramos. Al final, si tú abres la información, estás dando también lugar a beneficiarse tú mismo de eso que estás compartiendo. Lo estamos viendo con ponentes como Google. A lo mejor es un modelo mixto donde compartes parte, pero no lo compartes todo. Yo, personalmente, pienso que es una tendencia que llega a más. Al final, creo que según dicen los expertos que el ritmo de obsolescencia de la información va a seguir creciendo de manera exponencial. Entonces, cuando la información sea valiosa, en periodos de tiempo muy, muy cortos, lo que gustará a todo el mundo es intentar sacar el máximo provecho de la información. Y la manera de sacar el máximo provecho, a día de hoy, yo creo que está claro que es compartido. Ahora, a lo mejor, todavía estamos en un momento donde, según qué circunstancias, puede no estar tan claro, pero yo creo que la tendencia va a ser claramente compartida. Yo, para acabar, me resisto a hacer una pregunta, aprovechando tu presencia. Lo has comentado que a mí me gusta mucho, la expresión que fluye a la conversación. Tenemos lo tácito repartido entre la gente, tenemos el formato tradicional de clase. ¿Podemos ir a un mix, a un mundo de lo mejor de todo? Efectivamente, el tema aula no acaba de morirse con mucho que hemos denunciado, que la transferencia del conocimiento no se produce en ese espacio, que, como mucho, divulgamos, sensibilizamos, etc. El mejor de los mundos, donde, con dosis pequeñitas de microaprendizaje, encendemos el interés, damos la píldora, dejamos que la gente hable a través de redes sociales, después se alimentamos, ¿podemos formatear eso desde un formato que sea exportable a la organización? ¿Eso no se compraría? ¿Tendría eso y yo digo eso? Yo creo que sí, yo, cuando hablábamos de la nueva secuencia de aprendizaje, hablábamos precisamente de eso, de una serie de interacciones, donde hay siempre una parte, la parte de conversar, que puede ser perfectamente en aula. Puede haber, lo que decíamos, un trabajo previo, que se puede hacer a través de una wiki, de email, de videojacks, de todo tipo de herramientas. Puede haber un momento de interacción, al final la riqueza de la interacción para la cara es muy difícil alcanzarla a través de Twitter. Y luego, pues un trabajo posterior que también se puede hacer en red, más con medios virtuales, y volver nuevamente a todo lo que comentas tú, ¿no? Claro, vuelves a lanzar el ciclo. Yo creo que sí, yo creo que erradicar por completo lo que son, yo lo que creo es que es algo muy distinto a lo que se conoce como formación en aula. Por eso hablábamos de, más de formación espacial, ¿no? Es decir, es un espacio que puede ser un espacio en el tiempo, donde me reúno con otras personas, con las que comparto el interés, para tener un tipo de interacción que solo puedo tener cuando estoy reunidos físicamente con ellos, ¿no? Pero es parte de un ciclo que puedo repetir toda la vez que quieras. Si no tenemos ninguna pregunta más, yo os agradezco vuestra atención. Yo no sé, tú, una mañana densa, grosa. Pues que con esta lógica mía, siempre defender las cosas y tal, comentabais por ahí la competencia de síntesis. Hay estudios últimamente que están diciendo que el hecho de que los jóvenes se comuniquen en 140 caracteres, o 130, o los del SMS, precisamente está haciendo evolucionar cognitivamente el tema de la síntesis. O sea, realmente están las dos caras. Ya sabemos que hacen más faltas y que se llama texting el tema este, ¿no? Y que esto del texting realmente al final no sabe si es bueno o malo. Pero que sí es que realmente hay competencias que el propio hábito, que tendríamos que potenciar en el hecho de sintetizar de 140, etc. Ya sabemos que no para todo. Pero que hay estudios que dicen que es beneficioso, vamos, y que entrena precisamente la competencia de síntesis. Ya, que me quedaba con las ganas. Muchas gracias, Dolores. Bien, no recordad a nivel de la primera graa ahí, la vuestra presencia, recordad a nivel de la llena.